de la pandemia. Búsqueda activa. Una de cada cinco pruebas de COVID-19 realizadas en Antioquia resulta positiva. Desde el lunes realizarán pruebas gratuitas en parques de Itagüí, Sabaneta. Faltan recursos. Declaran alerta roja en Caucasia por aumento de casos de coronavirus y ante la falta de camas UCI. Ya no hay muchas. Unidades de cuidados intensivos para COVID de la IPS universitaria en Medellín están al ciento por ciento de su capacidad en el San Vicente al noventa y tres por ciento. Curva ascendente. Nuevo récord de casos en el país con seis mil ochocientos tres contagiados de COVID-19. En Antioquia fueron seiscientos treinta y fallecieron otras tres personas. No sirve. El INVIMA advierte sobre el uso del medicamento antiparasitario Ivermectina para tratar a los pacientes de COVID-19. Expertos en Antioquia aconsejan no automedicarse. Siguen esperando. Mientras el Olaya hace simulacro y los bares presentan prototipo, las autoridades dicen que por ahora no hay reapertura de aeropuertos ni de lugares nocturnos. Plan de regreso. Médica antioqueña hace parte del grupo de docentes que diseñaron los protocolos de regreso escalonado de estudiantes en las escuelas norteamericanas. Víctimas inocentes. Indígenas que viven entre Dabeiba y Trontino denuncian que varios integrantes de sus resguardos han caído en campos minados instalados por grupos ilegales. Abusadores. 90 capturas por delitos sexuales deja un mega operativo de las autoridades en diferentes partes del país. Entre los capturados hay un sargento en retiro en Antioquia. Invasores. Ilegales se están tomando el sector de Vallejuelos en Medellín. Están construyendo casas de madera cerca a la vía occidente. Buen ejemplo. Niña de 11 años dirige y presenta su propio noticiero en YouTube. La idea es generar reflexión en torno a la violación de los derechos de los menores. Alta tecnología. A través de una plataforma especializada, Secretaría de Agricultura de Antioquia arma todo el plan de seguimiento a la cosecha cafetera. Un buen sorbo de copa. Libertadores y Sudamericana ya tienen definidas sus fechas de reinicio. Exigente ruta con 12 carreras. El Team Medellín ya tiene definido su calendario deportivo para el segundo semestre. Esperen la sección del entretenimiento. Aunque los eventos masivos están cancelados, llega una nueva alternativa. Se trata de los autoeventos. Un reinado virtual de belleza busca visibilizar los problemas de las comunidades indígenas. Los detalles de estas y otras noticias se los tendremos al final de la emisión.